Conservando las raíces y tradiciones, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que preside el ingeniero Santiago Hernández Herón, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Agrícola, Desarrollo Pecuario, Turismo, Cultura y Colectivo Custodios Indígenas de Tezontepec de Aldama, invitan este próximo 7 de octubre a la sexta fiesta del maíz, que tendrá lugar a un costado del jardín municipal. Dentro de las actividades programadas para este evento, se encuentran una ceremonia tradicional Otomiña Ñu, conferencias de biodiversidad, agrotecnología y conservación de las semillas activas. Por el ingeniero Ramón García Hernández, del Colegio de Postgraduados Campus Montesillos, y la presentación del libro Jicucos, Signos del Tiempo, de Hugo Santiago Sánchez. Además, también se contará con la presentación del libro Tridimensión, Retorno a un Nuevo Orden del Mundo, desde América Nativa, del Dr. Luis Pérez Lugo, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y se cerrará con una danza de los chitas de Gilotepec, Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!